Siempre que tengo poco espacio y uno contra uno, ya me viene a la cabeza la elástica, entonces para mí este es mi drible de los espacios cortos y cuando estoy uno contra uno. ¿Cómo pones el cuerpo? Yo siempre procuro jugar el cuerpo para un lado y traer para otro, entonces para que el defensa piense que voy a salir a un lado. Es que este tío nunca sabe lo que te hará y lo rápido que lo hace. Es increíble cuando está físicamente en forma y parece que necesita un centímetro cuadrado para arrancar cuatro o cinco metros de ventaja de su oponente. Yo siempre intento jugar el cuerpo para allá, para poder tener impulso para volver a su lado, entonces yo siempre intento hacer ese movimiento. Dribble es difícil corregir un drible porque el drible sale cada uno con el suyo. El drible no tiene como decir, bueno, tú tienes que hacer igual a mí o al otro. Yo, por ejemplo, yo siempre miro a uno a hacer el drible e intento poner mi cara en los dribles de los demás. El drible que hace en un espacio largo yo tengo que llevar a un espacio corto y hacer lo que pienso que hago bien. Y siempre intento hacer de esa forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!